Brian Mayer Bota fuego por la boca Por eso que van al estudio y no hacen nada No escriben, no hacen la pita, no montan el coro Y quieren cobrar por ciento Bobo con los porcientos De Brian Mayer Trabajando así, ¿me entiendes? Más organizado Que así es que se trabaja Pero nada, mira Lo damos con cojones y no le vamos a bajar Y me cago en la madre también Los cabrones, puñetas Que se meten al estudio No ponen una melodía para la pita No ponen una letra No ponen un tararreo Papi, y quieren coger un quince por ciento De las canciones Porque ellos estaban allí Porque, espere mamabicho Si usted no escribió Si usted No puso una melodía para el ritmo Papi Deja de Deja de estar diciendo que hay que darte por ciento Pari Ah, papi, a tu el que esta en el estudio Hay que darle un porciento Porque estaba allí Ahí en Rolofi Porque estaba allí, papi Porque estaba allí en el estudio Mere, pescabicho Papi Sabemos lo de ustedes Sabemos lo de ustedes Sabemos lo de ustedes Después con eso Que se van por ahí a decir Con ese por ciento Que de esto Que se van a decir Papi Ah, yo Yo hice esto, papi Yo hice aquello Papi, no hiciste nada Y no hiciste nada Se acabó la regaladera por ciento A los locos, papi El que se meta a los estudios El que se meta a los estudios por ahí Y no haga nada de ritmo Ni diga una palabra O lo que sea, papi Tú no puedes decir por ciento Porque tú estuviste Tú no puedes pedir por ciento Porque tú estuviste ahí ese día Odio pescador Odio oportunista Listo Odio listo Papi Papi Se acabó el chiste Papi Paren el tema A ver A ver qué prueba A ver qué es lo que Para el tema Te vamos a parar Páralo, ¿sabes? Y qué Y la cosa O sea, ¿en qué prueba Tú vas a poner o qué? A ver A ver ¿En qué tú te basas? ¿Por qué hay que darte un quince por ciento? ¿Qué fue lo que tú hiciste? No, papi Yo estaba allí en el estudio Yo te llevo una botella de agua Yo te llevo una botella de agua Papi Y yo con él puse el cargador de la computadora en el acto Papi Papi Por eso hay que darte un quince Mere, cabrón Papi Son más, papi Son así Son así Y después se van por ahí a decir, papi Que ellos son, qué sé yo ¿Quién, papi? Mira, yo soy burrano ¿Qué sé yo qué, papi? Yo hice esto Papi, aquellos los otros Papi, mira, te lo explico Mere, pescador Uno de corazón Uno por por de esto Mira, vamos a darle un porciento del hombre Esto, los otros Vamos a darle este porciento al otro Mere, cabrón Una cosa es, papi Que salga de uno Y querer bregar y esto y los otros Pero otra es que, papi Tú no hayas hecho nada Y tú quieras Un quince Un diez por ciento, papi Mere Papi, eso no se puede No se puede Cacho Productores Eso, papi El que está hecho No se puede No se puede Papi Y estoy en la mía Como yo acá estoy en la mía Esos cabrón me dio acá esto que el otro, es que le la tienes montar por ahí esos cabrón. Mira. Mira, este. Mira, mi gente, si me ven en este brazo un poco más hinchado, no se asusten ni nada. Es que, entiendes, estoy dándole al ching poquito, pero no me he puesto a enseñar mucho ni nada así, porque, entiendes, todavía estoy empezando. Pero. Mira, dime, Elite, no, Elite, tú tienes el lápiz pesado, el lápiz tuyo está pesado, maricón. Pero papi, dos o tres, entiendes, dos o tres, dos o tres pescadores, papi, dos o tres. Nacho, y hay que querer hacerle la histería, papi, a Nacho, papi, no hay break, quédate de eso. Me voy a ganar la luz, mi puñera, estoy bien, cabrón. Estoy bien, cabrón. Estoy bien, cabrón. Bueno, papi, si tú, si tú fuma en otra cosa, que no sea esto, papi, no estás en nada. En esto es que se fuma, papi. Si tú no fuma en esto y fuma en, que si en XL, que si en la charta, que si en, que si, que se yo, papi, estás bloqueando. Estás fumando, estás fumando a los locos. Vamos a ver este, cabrón, con la cara como una guiarda de esa. Brian Bayer. Brian Bayer. Bota fuego por la boca. Por eso, que van al estudio y no hacen nada. No escriben, no hacen la pita, no montan el coro. Y quieren cobra por ciento. Bobo con los por ciento. De Brian Bayer. Brian Bayer. Bota fuego por la boca. Por eso, que van al estudio y no hacen nada. No escriben, no hacen la pita, no montan el coro. Y quieren cobra por ciento. Bobo con los por ciento. De Brian Bayer. Y pues, a este. De ganga para acá, es que he estado trabajando así, ¿me entiendes? Más organizado. Que así es que se trabaja. Pero nada, mira. Lo vamos con cojones y no le vamos a bajar. Y me cago en la madre también. Los cabrones. Puñetas que se meten al estudio. No, no dicen una, no ponen una melodía para la pita. No ponen una letra. No ponen un tararreo. Y quieren, y quieren coger un quince por ciento. De las canciones. Porque ellos estaban allí. Porque, mire, mamá, bicho. Si usted no escribió. Si usted no puso una melodía para el ritmo. Papi. Deja de estar diciendo que hay que darte por ciento, pari. Ah, papi. A tu el que está en el estudio, hay que darle un por ciento. Porque estaba allí, ahí en Rolumpi. Porque estaba allí, papi. Porque estaba allí en el estudio. Mire, pesca, bicho. Papi, sabemos lo de ustedes. Sabemos lo de ustedes, ah. Después con eso, ¿qué se van por ahí a decir? Con ese por ciento que es esto, ¿qué se van a decir? Papi, ah, yo hice esto, papi. Yo hice aquello, papi. No hiciste nada. Y no hiciste nada. Se acabó la regaladera por ciento a los locos, papi. El que se meta a los estudios. El que se meta a los estudios por ahí. Y no haga nada de ritmo. Ni diga una palabra. O lo que sea, papi. Tú no puedes decir por ciento porque tú estuviste. Tú no puedes pedir por ciento porque tú estuviste ahí ese día. Odio pescador. Odio oportunista. Listo. Odio listo. Papi. Se acabó el chiste, papi. O lo que estábamos por ahí. Papi. A ver el tema. A ver, a ver qué prueba. A ver qué es lo que. Para el tema. Te vamos a parar. Para los aves. Y las cosas. En el que tú vas a, qué pruebas tú vas a poner lo que. A ver, en qué tú te basas. ¿Por qué hay que darte un quince por ciento? ¿Qué fue lo que tú hiciste? No, papi. Yo estaba allí en el estudio. Yo te llevo una botella de agua. Papi, yo con él puse el cargador de la computadora en el actor. Papi, por eso hay que darme un tío. Mere, cabrón. Papi, son más. Papi, son así. Son así. Y después se van por ahí a decir, papi, que ellos son, qué sé yo, quién. Papi, mire, yo soy burano. Qué sé yo qué, papi. Yo hice esto. Papi, aquellos, los otros. Papi, mire, te lo explico. Mere, pescador. Uno de corazón. Uno por por esto. Mira, vamos a dar un por ciento del hombre. Esto, los otros. Vamos a darle este por ciento al otro. Mere, cabrón. Una cosa es, papi, que salga de uno y querer bregar y esto y lo otro. Pero otra es que, papi, tú no hayas hecho nada. Y tú quieras un quince, un diez por ciento, papi. Mere, papi, eso no se puede. No se puede. Tacho. Productores, eso, papi. El que está hecho no se puede. No se puede, pa'í. No se puede. Papi, y estoy en la coña como yo. Acá estoy en la coña como yo. Acá estoy en la coña. Mira. 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 Mira, mi gente, si me ven este brazo un poco más hinchado, no se asusten ni nada. Es que, ¿entiendes? Estoy dándole al ching poquito. Pero no me he puesto a enseñar mucho ni nada. Sí, ¿entiendes? Todavía estoy empezando, pero... Mira, dime el ite, no, el ite, tú tienes el lápiz pesado. El lápiz tuyo está pesado, maricón. Pero papi, dos o tres, ¿entiendes? Dos o tres... Dos o tres pescadores, papi. Dos o tres... Nacho, hay que querer hacerle listería, papi, a... Nacho. Papi, no hay break. Quédate de eso. Es más bueno la luz, chiqui, puñera. Estoy bien, cabrón. Estoy bien, cabrón. Estoy bien, cabrón. Papi, si tú fumes otra cosa que no sea esto, papi, no estás en nada. En esto es que se fuma, pa'í. Si tú no fuma en esto, y fuma en... Que si en XL, que si en la charta, que si en... Que si, qué sé yo, papi, estás bloqueando. Estás fumando... Estás fumando a los locos. A ver este cabrón, con la cara como una yarda de esa. Si, 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 si. No, 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 no. Alguien, bye... ¡Gracias!